compra tus monedas de play xbox o de lo que quieras en fifa coin puntocom elige tu plataforma elige la cantidad de monedas que quieres elige tu método de pago utiliza el código pumus para tener descuentazo y disfruta de esas monedas muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas vamos a abrir las recompensas de edu y decidan y las mías obviamente en la descripción vais a tener los canales tanto de edu como decidan espero que os paséis que os suscribáis que le deis mucho apoyo porque esta gente juega bien y se merece ese apoyo así que sin más chicos si queréis equipaciones camisetas y demás en la descripción tenéis la mejor página y vamos con el vídeo que se vienen recompensas chulas chulas chicos ya estamos con edu que pasa tío todavía no que todo bien élite 2 élite 2 este men este men se saca el nepe pero vamos por los campos de fifa bastante no tuvimos suerte tuvimos suerte pero vamos y luego tiene dos sobres ultimate intransferibles de rivals cuidado eh madre mía tres selecciones por favor venga por orden no no quiero agafar nada ayer interesante callejón o lópez de callejón que por lo menos se puede utilizar lópez un portero bueno decente dentro de lo que se siente este es decente venga va vamos a por otro me empapé gorexca bueno bueno este madre mía que cartaza tiene gorexca si las que si esto es un cartón pero que flipas bueno no está mal va mejorando callejón que es decente gorexca ya es bueno si pues toma vamos a ver el último tío mucha suerte bueno bueno sbc somer también están bastante bien están decentes la la recompensa de de momento los rojitos 85 86 87 van en orden prácticamente para lo que me salió la semana pasada 82 83 84 que mejoró demasiado bueno pues bien bueno vas progresando 82 83 84 85 86 87 ya la semana que viene te vas a poner 90 sobres hay dos ultimate tiene aquí madre mía si es que tienes de todo casco dais los élites es que os dan sobres buenos cabrones pero es que no nos dan nada tío lo malo es lo que hay dentro el sobre es bonito por fuera pero por dentro bueno va no me enrollo más de 100.000 que caminen todos madre mía si es que no me extraña que coja la gente los intransferibles si es que no me extraña ahí está en papel bueno si lo quieres meter lo hace smc y te da perfect link con lala ya no está mal si voy a sacarlo yo creo que éste bueno buenos medios 2 85 vale todo el club todo otro 85 bueno no ha estado del todo mal ese sobre de 100.000 para lo feo que que venía eh así que ojo venga va en este estos son los buenos estos son los buenos venga wey vamos vale 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 oh oh rosa bueno ah no cutrone no iba a decir cutrone el otro vale 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 calabria 88 bueno bueno este si no lo usas oye para entrenarlo ni tan mal no voy a decir la frase no voy a decir la frase mágica ah si ah iba a decir a ver que viene detrás madre mía 82 que más hay por aquí bueno ah mas o menos se grabe que si esta muy bien venga siguiente y he puesto maicon hola chaval tío tío madre mía Madre mía mourAllB se va a ir sbc madre mía tío pero es que un 81 a ver por lo menos si vienen 4,5,85 84,83 lo guardamos todos los repetidos kilian confiamos no digan nombres no digan nombres claro que sí vamos a romperla camina ahí está ahí está somer somer que venga detrás cayeti rafa nadal ahí está ahora con la cinta del pelo detrás los dos tío el madre mía que por favor así que nada vamos a ir con las de ciudad a ver si tiene más suerte o menos soy yo que sé ya es que también como es como de los tuyos que queráis en él y te pues estáis en la mierda con las recompensas bueno esperamos que tenga más suerte así que nada muchas gracias edu creo que seguimos bueno chicos vamos con las recompensas de ciudad que pasa tío que pasa como como estamos locos bien vamos a sacarte algo bueno yo creo esta semana no sé tengo esa sabes yo pienso para élite 3 mira para la semana que viene quiero más tienes que sacar un top 100 antes de que acabe el fifa eh venga va va hecho hecho eso está hecho bueno tres elecciones vamos a empezar por la del medio venga va que me huele a coste a mí mira que llega a francia pero este francés no era lo que quería yo con cien y no cojo sí 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 vía obvio lo vamos a la derecha y mejoramos media por favor de a sports ojo o qué putada son ya media tío pero summer sí 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 píralo ahí para un sbs o lo que sea y vamos por el último vamos por favor vaya vacío me cago en coste el ni bueno soares no sí 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 vaya mierda loco bueno 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 lo de los rojos es entre menos que entre menos rango y tenga mejor es para llorar pero bueno el electro unicante cuando tienes tantos sobres tío como 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 por favor no toca no toca este nada nada de spoiler es más de todo el spoiler vale 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 portero madre mía el viviano este de pesado antes salí a ver es que ahora sale diez veces más no camina bueno panel francés la caseta mítico la casa de ti sobre que podía haber sido benzema pero siempre decimos la caseta y es la caseta vamos vamos venga por favor que caminen los tres o dos carencias bueno paneles francés otra vez portero rufier no mandanda mandanda pues nada mandanda los sobres no quieren dar cositas buenas tío pues ni tan mal no por favor este tiene que caminar tío 11 aunque sea uno no este no pues el de 100.000 que es transferible para vivir paneles otra vez alemán portero el horn de las narices ya el repeinado este loco que camina 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 no camina ninguno madre mía tú o sea no quedéis en élite no es tal cual no quedéis en élite porque es que dio no puede ser vaya el char este que si piden y puede valer algo este no lo vendas ni lo descarga ahora vale 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 vamos y a duri en el sobre de 100.000 y vamos a por el de 3 y ahora sí que sí vamos por favor yo ya no digo nada por qué no bueno camina no puto costiel ni tío qué asco de pavo qué asco de pavo tronco lo que acabo de ver tío es que es que lo ves claramente ahí tío y no tío era un millón lo vi rapado ya tío lo vi rapado y moreno tío y me salen y esto madre mía tú madre mía tú 75 y medio todos los sobres de 3 y que veo o sea viene uno y los demás dos ñordos total pero tal cual pero vamos chicos le acaban de robar le acaban de robar tenlo en cuenta ea es por este hombre que se tiene que jugar dos futchampions para competir le acabáis de pegar un palazo en las costillas o sea estaba él sentado tranquilo en su casa y ha llegado un directivo de ea y te ha pegado una hostia así en las costillas y te las ha roto porque vamos otra cosa no tiene me acaban de susurrar que me pasa el pep madre mía así que nada chicos vamos a ir a por las mías a ver si tengo más suerte y nada gracias la semana que viene volvemos con más fuerza vamos a tope vamos allá chicos ahora sí que sí vamos a por mis fucking recompensas oro 2 estoy contento ya sabéis que últimamente estoy jugando for fun vamos a ver si tenemos suerte hay moneditas hay mega sobres únicos hay sobres de oro único hay cositas hay cositas y hay dos rojitos y vamos a ver bueno zapata bueno zapatita bueno no me quejo no me quejo pumus no te quejes que haces oro 2 que eres cojo y este este ya sí no este sí que me puedo quejar a ver o revit o diogo jota voy a coger a diogo que tengo muchos portugueses también este me vendrá bien para hacer mi equipo de rojitos ahí está tremendo tremenda castaña me ha salido en los rojos pero bueno es lo que hay chicos y ahora vamos a por los sobres a ver si tenemos suerte que en los sobres transferibles sí que nos salen cositas no lo sé yo espero por favor no camina chicos saltamos si no camina saltamos porque es que ya un panel no nos alegra después de esos rojos bueno un panel y un nada ¿sabes? siguiente sobre de oro único camina vamos españa mcd bueno sergio busquets 88 vale 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 sergio busquets este año sale algo más pero sale muy poco el año pasado es que no salía pero este año algo más sale bien nos ha salido busquets y ya está claro que este sobre no podíamos esperar mucho más por favore espore no no quiere caminar no quiere panelear saltamos saltamos en un megasobre pues ni un triste panel no pasa nada nos ha salido un caminante con eso ya estamos más que contentos vamos a por otro a tope de power ahora vamos a abrir un megasobre único que viene que no camina saltamos chicos saltamos si no camina saltamos el siguiente megasobre no voy a ver si es caminante o no voy a saltarlo directamente porque fijaos aquí este lo saltamos entero eh no se ha visto nada y 82 82 correcto 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 82 chicos 82 y vamos con el último este si que lo vemos con este despedimos el vídeo espero que os haya gustado mucho espero que dejéis muchos likes chicos que no camina joder es por que solo me has dado un un busquets bueno 84 vamos al menos un panel de 84 dentro de lo que cabe pues bueno después de dos sin paneles un megasobre único ni un panel en el de 50.000 doble panel vale perfecto y lo he dicho chicos espero que os haya gustado dejad un like suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima chao chau chau